Yo lo trabajé con los niños, las láminas de la utilidad positiva y negativa sobre los recursos y ellos, claro, descubrieron inmediatamente de qué se trataba. Yo se las mostré así sin dar instrucciones y ellos fueron saliendo lluvia de ideas a raíz de eso y después yo les fui dando, porque detrás de las láminas aparecían lucis, salían color y blanco y negros entonces ellos sabían que blanco y negro era la forma incorrecta y la correcta era la de color. Entonces eso les motivó mucho, también los cuentos fueron entretenidos, ellos los fueron narrando solitos entonces les pareció muy entretenido y para mí también.